Tú no recuerdas, tú no recuerdas lo que has dicho aquella vez, ¿qué es? Hazte hablarle como si algo me quisieras dar No te acuerdas, no te acuerdas lo que has dicho aquella vez, ¿qué es? Si una droga tú eras, todo me has hecho cambiar En la silla cayó, mi vista se negró, ¿es cierto o no? ¿Acaso es un error? Mi amor lo dejo atrás, ay, ay, soledad, da igual El agua debe ver, hoy día me pondré, si más te arruinaré Si tú hiciste a bien, ya te he dejado atrás, ay, ay, soledad, al final Oh, ah, no me veas sola, seré a partir de ahora Una desconocida Oh, ah, ven reconocerte Oh, ah, que ya me solvete Oh, ah, voy a leerle ahora Ante ti me olvidaré Oh, ah, voy a leerle ahora Me tengo ahí, me quedaste, eso es tiempo pasado Oh, ah, voy a leerle ahora Oh, ah, voy a leerle ahora Oh, ah, voy a leerle ahora Me tengo ahí, me quedaste, eso es tiempo pasado Tu recuerdas, tu recuerdas lo que has dicho aquella vez Sin poder decirnos, manda, terminamos al final No te acuerdas, no te acuerdas lo que has dicho aquella vez Como si una droga fueras, todo me has hecho cambiar Desde el final, nada se fue cambiando una vez más Te fue una miedo, me desgrabas con tus palabras y tus dedos Cailló en un día de engaño que era solo una mentira más Es así a cada momento, mi madre siempre se volvió correcto No la guarda atrás, mi amor te quemó y se pagó, murió Así que ya no te encuentras en mi memoria, nunca más Cuando me veas sola, seré a partir de ahora una desconocida Tal vez reconocerte, aquella vez salté, te voy a reírme ahora Nada de ti me olvido De que no hay vuelta atrás, eso es tiempo pasado De que no hay vuelta atrás, eso es tiempo pasado No, por la vez de dolor en mi corazón En tus ojos les dejaré mi interior Desordenera lo frío que es ahora Y aunque pruebas ya no tendrás más opción No hay lugar para ti, todo se acabó Desde el género mi dolor es ahora De que no hay vuelta atrás, eso es tiempo pasado De que no hay vuelta atrás, eso es tiempo pasado No hay lugar para ti, todo se acabó Ya, para ti, todo se acabó Gracias.